Mi nombre es Lina Calderón, hago parte del equipo de Twilio como Principal Solutions Engineer. Es un cargo preventa, entonces apoyo en las ventas desde la parte técnica, entender el producto y las diferentes integraciones que se pueden hacer con las diferentes soluciones y APIs de Twilio. Para arrancar y antes de contarles para aquellos que no conocen qué es Twilio, estas son las razones por las que nace y una de las razones por las cuales las empresas nos buscan para hacer integraciones. Y es que realmente hoy en día existe una alta aceleración de tecnología y las empresas están buscando personalización. ¿Para qué? Para poder crear relaciones mucho más sólidas con los usuarios finales. En algunos de los estudios que nosotros hicimos, le preguntamos tanto a empresas y a los usuarios finales de las empresas qué tan personalizadas sienten la experiencia que están brindando y están recibiendo de las diferentes marcas. Y es muy extraño porque hay una gran disrupción o una diferencia entre los usuarios que dicen que están de acuerdo con esta personalización que presentan las marcas versus lo que las marcas creen que le están ofreciendo a los usuarios finales. Nosotros en Twilio que ofrecemos una plataforma para que las diferentes empresas puedan habilitar canales de comunicación en sus aplicaciones. Tenemos varios módulos que incluyen también un CDP donde buscamos centralizar la data de los usuarios finales, poder llegar a crear un perfil único de los usuarios y explotar esa data a través de los diferentes canales de comunicación. Hoy en día entendemos que la inteligencia artificial es una de las tecnologías que las marcas están usando, las empresas están usando para apalancar esas experiencias personalizadas con sus usuarios finales. Y nosotros en Twilio hemos creado también varias soluciones que integran inteligencia artificial y varias formas de integración con nuestras APIs para poder brindar esas experiencias utilizando toda la tecnología que existe hoy en día. Los diferentes canales que ofrecemos, esta voz, que es en el que nos vamos a enfocar hoy, pero tenemos canales de mensajerías como WhatsApp, mensajería de texto, web chat, tenemos aplicaciones para identificación de usuarios, o sea, envíos de códigos OTP, etcétera. Es una plataforma muy robusta que ustedes pueden integrar en sus aplicaciones para agregar esa capa de comunicación. Enfocándonos ya 100% en voz, en Twilio ofrecemos diferentes soluciones, productos APIs con diferentes funcionalidades para que ustedes puedan crear esas aplicaciones integrando este canal. En la parte de abajo ven una barra en moradito, es la base de toda la tecnología de Twilio y lo menciono porque es muy importante para el canal de voz y es nuestra super network. Nuestra super network nos permite tener esa conexión con los diferentes operadores, operadores móviles globalmente, que nos permite a nosotros como plataforma poder ofrecer números telefónicos y otro tipo de senders para otros canales, pero van a poder comprar y acceder dentro de la consola de Twilio a comprar números telefónicos, por ejemplo, en mi caso acá en Colombia o en México o en los países en Latinoamérica donde se encuentran. Ya sobre los super network ofrecemos nuestras APIs en la cual está incluida la API de voz. En APIs de voz entendemos que existen muchas formas en la que las empresas y los clientes pueden utilizar este canal y ofrecemos diferentes formas de integración. La más sencilla, tenemos una API expuesta que se puede integrar para hacer llamadas tanto outbound, llamadas salientes de notificaciones, por ejemplo, en el caso más sencillo, como también pueden configurar qué quieren que pase cuando alguien llama sin número telefónico, que es lo que vamos a ver más adelante en el demo. También entendemos que hay clientes que tienen ya infraestructuras de voz, PBX o soluciones ya existentes. Nos podemos integrar a través de troncales zip o soluciones de zip interface que además de darle integrada conectividad, podemos llegar a darles toda la programabilidad que ofrecemos dentro de Twilio. Existen soluciones de texto speech, podemos hacer grabación de las llamadas, hay tecnología para avance de machine detection, es decir, entender si la llamada fue contestada por un humano o no y que ustedes puedan tomar alguna acción. Tenemos varias soluciones también de transcripción y media streams que más adelante les voy a explicar y es la que vamos a utilizar también dentro del demo. Toda esta es nuestra infraestructura de voz como tal. Ahora, entendemos bajo este concepto de las tecnologías que con data mezclado con inteligencia artificial se puede mejorar y entender mejor la experiencia de los usuarios finales. Nosotros nos enfocamos mucho en tres pasos importantes para poder habilitar este tipo de tecnologías. La primera es poder entender el contexto de cada una de las llamadas y por qué tenemos que lanzar unas llamadas en los usuarios finales. Bien, la app está expuesta para que se puedan hacer envíos, iniciar llamadas telefónicas. Es importante entender en qué contexto y en qué punto de un customer journey con nuestros usuarios finales se tienen que iniciar esas llamadas. Y los dos últimos pasos ya más enfocados en la experiencia del usuario final. Cómo poder automatizar esas interacciones. Dentro de Twilio tenemos soluciones como Twilio Studio donde se pueden diseñar IBR sencillos como experiencia iniciales o interacciones iniciales de los usuarios finales con el canal de voz. Y también tenemos un tercer paso, una tercera recomendación que es mejorar todas estas experiencias con interacciones que se puedan sentir casi que humanas. Acá es donde se pueden integrar diferentes tecnologías de inteligencia artificial, de machine learning, para poder mejorar la experiencia de esta conversación que pase de ser un IBR a algo mucho más conversacional, pero que también podamos extraer data para que diferentes sistemas más adelante puedan tomar decisiones o porque dentro de las mismas llamadas se pueda llevar ese flujo conversacional sin disrupción para el usuario final. ¿Cómo podemos llevar a automatizar esas interacciones a través de un self-service? Es decir, que yo como usuario final pueda comunicarme vía voz y tenga un asistente virtual que me va a resolver todas las inquietudes. El primero es utilizar tecnologías de conversacionales con inteligencia artificial para poder reducir el tiempo, entender lo que necesita el usuario y realmente darle la solución que necesita y no estar inmerso en un IBR eterno que puede que al final no le dé su solución. Integraciones directas. Creando aplicaciones con Twilio, ustedes van a poder integrar diferentes sistemas que se necesiten para llevar a cabo esa atención con el usuario final, como pasarelas de pagos, CRM, bases de datos o la misma inteligencia artificial. Y finalmente, se puede capturar dentro de Twilio toda esa información de la llamada para poder tomar decisiones posteriores o para que queden administrados por temas de auditoría. Ahora sí, les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo pueden crear un VoiceBot inteligente con Twilio. En esta solución vamos a tener tres componentes principales. El primero es Twilio MediaStreams, que como lo vimos al principio, hace parte de las tecnologías o la arquitectura que tenemos en toda la parte de voz. MediaStreams va a permitir que nosotros podamos transmitir el audio de una llamada en tiempo real mediante la tecnología de WebSockets. Entonces, llamadas que están dentro de Twilio, se pueden transmitir aplicaciones externas, el audio como tal en tiempo real, para que se procese esa información o inclusive también pueda retornar audio que se tenga que reproducir en la misma llamada. Vamos a utilizar Dgram como la aplicación para Speech to Text. Es decir, va a ser la que va a tomar ese audio en tiempo real, va a traducir lo que está diciendo el usuario final en texto, posteriormente lo vamos a pasar a un componente de inteligencia artificial que nos va a devolver en texto, y finalmente ElevenLabs va a tomar esa información, la va a volver a traducir en Speech, y utilizando MediaStream se va a transmitir ese audio en la llamada en tiempo real. Es decir, que la persona va a estar interactuando con el VoiceBot, que por detrás va a estar interactuando con estas tres tecnologías. Esta es una arquitectura de las posibles soluciones que se pueden llegar a hacer con Twilio. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar en el paso a paso? Yo voy a llamar a un número telefónico que ya va a ser parte de Twilio, se compra dentro de Twilio. Cuando inicie esa llamada, la configuración de ese número va a redirigir a una aplicación de voz que ya está creada, y lo que va a hacer es que va a crear un WebSocket a través de MediaStreams y se va a iniciar a compartir ese audio en tiempo real. Cuando el usuario responda al VoiceBot con alguna pregunta o con alguna respuesta a la pregunta inicial que va a hacer el VoiceBot, vamos a pasar esa información a DeepGram, que va a transformar el audio de la llamada a texto. Con el texto vamos a pasarlo a OpenAI, en este caso, mediante un API Code, para que ChatGPT genere la respuesta. ChatGPT, ahorita les muestro cómo está diseñado el servicio, también va a tener ciertas funciones para poder responder preguntas básicas sobre, en este caso, una venta de productos de Apple. Una vez se genere esa respuesta en texto, la aplicación va a compartir esa información con Eleven Labs que va a generar del texto speech, va a tomar ese texto y va a generar un audio. En Eleven Labs, ustedes van a poder utilizar voces que ya vienen por defecto en la plataforma o inclusive van a poder crear voces desde cero, por decir, yo podía duplicar mi voz, clonarla, y que esté disponible en Eleven Labs para poder hacer funcional este VoiceBot. Ya una vez Eleven Labs genere el audio como tal de la respuesta, lo que va a pasar es que se va a devolver a través de la tecnología MediaStreams a la llamada en tiempo real para que el usuario final la escuche. Algunas características puntuales de esta aplicación es que va a retornar las respuestas con la menor latencia posible hacia el usuario final y también va a permitir que el asistente que está creado en ChargeGPT pueda llamar a herramientas externas mediante funciones para poder generar esa respuesta al usuario final. Esto es un ejemplo y una guía de cómo pueden llegar a crear este tipo de soluciones con Twilio, pero también queremos dejarles a su disposición otro tipo de alternativas que pueden tener. Algo que da Twilio es la flexibilidad precisamente de ofrecer APIs para que ustedes puedan soñar y crear las aplicaciones que crean o que necesiten. Por ejemplo, podemos utilizar Tool Studio, que es nuestra solución de DracanDrop para crear IBRs, con Functions, que va a ser código que va a estar hosteado dentro de Twilio, para hacer también integraciones con ChatGPT y poder generar esos bots conversacionales. O con otro tipo de tecnologías. También tenemos conectores directos con asistentes virtuales de Diablo Flow que pueden utilizar dentro de Twilio Studio o también vía código para llamar estos asistentes virtuales que ya están creados dentro de Google o también hacer integraciones con otro tipo de tecnologías o softwares que se encuentran dentro del mercado. Ahora sí, les voy a mostrar un poco de la aplicación. Acá está el prompt original del asistente virtual de ChatGPT, donde básicamente le decimos que en este caso va a ser un representante de ventas de los Airpods de Apple. Qué tipo de personalidad va a tener, cómo deseamos que mantengan las respuestas, que en este caso va a ser lo más breve posible, pero que haga todo lo posible para que la persona se mantenga el teléfono sin necesidad de ser grosero, no responder una pregunta a la vez, más de una pregunta a la vez. Aquí diseñamos cómo queremos que se comporte en general nuestro asistente virtual. También existe un manifest, que es este de aquí, donde están las diferentes funciones que puede llegar a llamar nuestra asistente virtual para responder a cada una de las inquietudes. En general, lo que va a poder ser es preguntarle el tipo de, los diferentes tipos de Airpods que están disponibles, con el valor comercial que tiene cada uno de los Airpods, y adicionalmente con la disponibilidad que está en el inventario, que son estas tres funciones que están acá. O sea, revisar el inventario de los Airpods, revisar el precio de los Airpods, y poder, ya si el usuario está contento y quiere continuar con la orden, pues que se pueda hacer una orden directamente a través del VoiceBot. En la consola de Twilio, que si no estoy mal, acá está. Ustedes cuando ingresen, de hecho pueden crear una cuenta gratuita con Twilio, y vienen unos dólares, unos créditos, para que puedan empezar a hacer pruebas con todas nuestras soluciones y nuestras APIs, van a encontrar una sección de Phone Numbers. Aquí es donde van a tener la opción de comprar números telefónicos de forma global. Inclusive, si aquí buscáramos un país en específico, vamos a ver los números que están disponibles, en este caso para Colombia, y los van a poder comprar directamente desde la consola. Para el demo, ya tengo uno de mis números configurados. Yo estoy en Bogotá, este es un número colombiano para que pueda hacer la llamada, y todas las llamadas que entren, sencillamente van a llamar vía web a la aplicación que tenemos ya. Una vez en la aplicación, lo que va a pasar inicialmente, es que le van a responder al usuario final, con un saludo inicial, diciéndole, entiendo que estás buscándose unos Airpods, y llevar una conversación fluida con el usuario. Aquí vamos a poder ver los logs en tiempo real, por si falla el audio en algún momento. Hola, entiendo que estás buscando un par de Airpods, ¿es que es correcto? Sí. Genial. ¿Prefieres unos Airpods que se coloquen en la oreja o sobre la oreja? Sobre la oreja. Ahí está revisando la función. Lamentablemente, tampoco tenemos Airpods Pro disponibles en stock en este momento. ¿Prefieres echar un vistazo a los Airpods estándar? Sí, claro. Estás de suerte. Tenemos Airpods estándar disponibles en stock. ¿Cuántos te gustaría ordenar? Uno. Perfecto. El precio de un par de Airpods estándar es de $159. ¿Te gustaría proceder con la compra de un par? Sí, por favor. Excelente elección. Tu pedido de un par de Airpods estándar se ha realizado con éxito. El número de pedido es $1,800. Y el precio es de $159. Gracias por tu compra. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? No, gracias. De nada. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Y así es como ya el asistente virtual, ya en este caso, pudo resolver y finalmente llevar una compra final al usuario final de no ser Port Pro. En GitHub tenemos un ejemplo de la aplicación que les acabo de mostrar y que ustedes pueden tomar como base para crear este tipo de soluciones con Twilio. Vale aclarar que en este caso utilizamos DECAPI 11 Labs, pero existen diferentes solwares y tecnologías hoy en día en el mercado que podrían llegar a integrar junto con el poder de nuestras APIs para que puedan tener una solución parecida o similar. También queríamos aprovechar esta oportunidad para contarles sobre Twilio Champions. Este es un programa donde ustedes van a poder ser embajadores de nuestra marca y van a tener algunos beneficios, como recibir SWAC exclusivo de Twilio, van a tener canales de comunicación directamente con nosotros, van a ser parte de una comunidad de developers donde van a compartir diferentes aplicaciones, tecnologías, funcionalidades y conocimientos sobre los productos de Twilio, qué buscamos o cuál es el requerimiento que deben tener para poder unirse a este programa. Básicamente ser apasionados por resolver desafíos en la vida real utilizando tecnología y construyéndolas a través de Twilio, estar abierto a compartir esas mejores prácticas y demostrar toda la experiencia, las diferentes aplicaciones que pueden llegar a crear con nuestra plataforma. Y otro de los beneficios es que van a poder tener acceso a productos que aún no han salido en GA o globalmente hacia nuestros clientes, funciones específicas sobre nuestras nuevas soluciones o APIs que tampoco han salido, ustedes van a tener acceso primordial y crear esa red de networking, una comunidad de builders que están solucionando problemas en la vida real con nuestras APIs y soluciones. Aquí les dejamos el QR, lo voy a dejar unos segunditos, por si están interesados en unirse al programa para que lo puedan escanear y inscribirse sin ningún problema. Gracias. 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 Gracias.